Hola como están todos, espero que estén super bien, sean todos bienvenidos a un nuevo video para mi canal Gracias por haber entrado en este video En este video te voy a enseñar como puedes personalizar tu Android y convertirlo en un iPhone Este día te traigo el último iOS actualizado Así que ya sabes para convertir tu Android en un iPhone o el último iOS actualizado Quédate hasta el final de este video y todo lo que vamos a utilizar Te lo voy a dejar aquí abajito en la descripción de este video Tanto para que tu puedas personalizar tu iOS O sea es decir convertir tu Android en un iPhone Y también lo bueno que trae las notificaciones estilo iOS Llamadas estilo iOS Directamente todo viene aquí Y también el teclado estilo iOS Y todos los emojis actualizados estilo iOS Y de igual manera también WhatsApp estilo iOS Completamente gratis y fácil Así que acompáñame hasta el final de este video y entérate de todo esto Como puedes ver acabo de convertir mi Android en un iOS El último actualizado Y lo bueno de todo es que está bastante genial Por ejemplo Esto es como si tu tuvieras tu Android convertido en un iOS Y la verdad que está bastante genial Porque lo tenemos todo dentro de esta misma personalización A mi me gusta bastante y es por eso que se lo quiero compartir a todos ustedes Lo tenemos actualizado el último iOS Así que ya sabes si tu te lo quieres descargar aquí abajito en la descripción de este video Lo puedes tener gratis ya mismo en tu dispositivo celular De igual manera este teclado que está bastante genial Este teclado es el último estilo iOS claro Y la verdad que también está bastante bueno Ya lo puedes tener ya mismo en tu celular Y de igual manera tenemos todos los emojis actualizados La verdad que esto es lo que lo hace más genial a este teclado también Porque trae emojis actualizados al mejor estilo iOS Y lo tenemos toditas las secciones Como puedes ver tenemos los emojis actualizados al último La última versión claro del iOS Yo creo que esta es la 15.4 es la última Si se llega a actualizar iOS yo también lo voy a estar actualizando La descarga para que tú siempre Es decir que si tú estás viendo este video Mucho tiempo después de haberlo publicado yo De igual manera vas a tener iOS actualizado Tanto la personalización estilo iOS Que trae consigo las notificaciones del estilo iOS Llamadas estilo iOS Y también el teclado con todos los emojis actualizados A la última versión de iOS Es decir que tú convierte tu Android ya mismo en un iPhone O iOS completamente fácil Y también ya sabes te voy a dejar el WhatsApp al mejor estilo iOS Y la verdad que está bastante genial Yo tengo el último actualizado hasta el día de ahora Que estoy grabando y de igual manera Yo mis enlaces los actualizo Y es decir que si vos este video también lo estás viendo Muy después claro de que yo lo publiqué Bueno vas a encontrar el último WhatsApp iOS Y también todo lo mencionado anteriormente Si este video te gustó no olvides regalarme un like Que me va a ayudar bastante Comparte este video con todos tus amigos Y te agradezco mucho por haber llegado conmigo Hasta el final de este video Nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!